Ancha cuando tenía violencia, llena de mi inspiración, hoy quiero tener recuerdos, de la manera que son, cuando cantaba campeón, con cuatro y con guitarrón, en las aulas y pasillos de pie, bueno, me lo sacó. A veces creo que es un sueño, tal vez alucinación, y aunque ella me grite, que andaba en la población, yo era blanco, vendiendo a Yacate y Lollita, tú eres de mi barrio y tú sabes, te estoy diciendo cosas reales, vendiendo a Yacate y Lollita, y panela con limón, un día iba a ser un artista de radio y televisión, de radio y televisión, que va a compartir escenario con los reyes del folclor, a quienes les profecen, respeto y admiración, hoy mi campo es legendario, es la misma tradición, que se interna allá en la selva, con el litio motilón, y se abraza el guanarijo, con Hilario y el silmón, no existe un venezolano, en todita la nación, que de esta humilde negra no daré, no daré una canción, entonces quiero seguir con rumbo a la proyección, llevar la esencia del campo al más lejano rincón, a toditos los países donde se habla el español, desde hoy en adelante, esa será la misión, se lo juro por mi patria, se lo juro por mi amor, con los restos de Bolívar, que esta cancha de canceón, con Espíritas veremos, siempre seagonan. ¡Es la misma! ¡Es la misma! ¡Gracias!